Continuamos en la segunda parte de este cita regional que usted ve en la señal 79 en la provincia de San Antonio, en la señal 9 en la provincia de Valparaíso, Marga, Marga y Quillota, y en la señal 15 en la provincia de San Felipe y Los Andes. Ya que me refiero a San Felipe y Los Andes, antes de comenzar, quiero decir que tuve la posibilidad de acompañar a la familia de Pedro Herrera y di un gusto ver a la ciudad de San Felipe despidiendo a esta gran persona que fue para San Felipe, Pedro Herrera Valjarri, para su familia de nuevo de nuestro canal que fue colaborador. Un gran saludo de afecto por esta sensible pedra. Vamos a la segunda parte, don Enrique Kisteiner. Me encantaría que siquiera usted con la encuesta hacer, como lo ve o si quiere cambiar. No, no, bien, quiero referirme un poquito al tema de las encuestas. La verdad, yo lo dije también en el programa anterior o dos programas pasados, hoy día para mí las encuestas son solamente un marco referencial. Y digo esto porque a partir de la elección municipal, todas las encuestas han perdido validez. Porque ninguna de las encuestas que han salido hasta el día de hoy se han adecuado a la nueva realidad que vive nuestro país en términos de elecciones abiertas y voluntarias. Esa pregunta no está expresamente señalada. Entonces en el minuto que nosotros tengamos la certeza de decirle a la señora o al señor al que se le pregunta ¿Usted va a ir a votar? Esa debe ser la primera pregunta. ¿Sí o no? Si dice que sí, preguntémosle por quién. Porque si no se produce absolutamente una distorsión respecto a los resultados definitivos de lo que podría ser la elección. Por lo tanto, es un antecedente que debemos conocer. No hay mayores sorpresas. La señora Bachelet sigue siendo la primera postulante por parte de la concertación. El señor Goldberg sigue siendo quien lleva la cabeza en lo que es la alianza. Andrés Alamán, a quien todos saben yo adhiero a su candidatura, está recién partiendo. Por lo tanto, hemos subido, pero muy poco. Estamos iniciando la campaña. Lo mismo para el caso de Orrego, que hablábamos en el periodo anterior. Orrego yo creo que va a ser un muy buen candidato para la democracia cristiana. Va a revitalizar al partido. Ya lo demostró en las primarias. Creo que va a ser un buen candidato. A lo mejor, obviamente, no le va a alcanzar para derrotar a la señora Bachelet, pero creo que es un buen candidato con mucho potencial hacia el futuro. No hay que descuidarse de lo que él pueda hacer en esta o en las próximas elecciones. Y respecto a los otros candidatos, Rodrigo, la verdad es que yo creo que es válido que cada uno de nosotros, cualquier persona, tenga interés de ser presidente de la República y manifestar su interés, su voluntad y expresar al pueblo lo que quiere. Pero la verdad es que veo difícil una eventual candidatura de Jocelyn Hall con éxito, ¿no es cierto?, o la de Velasco con éxito. Tal vez Marco Enriquez o Minami puede ser una candidatura que sí llegue a puerto. No sé con buen o mal resultado, pero sí yo creo que va a llegar a... Velasco también dice que va a llegar a... Van a ir en la papeleta. No depende a qué puerto lleguen, po. Sí, claro, al dos por cual. Eso es verdad. Hay que saber de qué cae ese plan, ya estamos hablando. Mira, yo creo que la encuesta es bastante clara. Las elecciones presidenciales y las elecciones municipales son dos elecciones distintas. Entonces, yo creo que la abstención no es el mismo concepto. Y lo otro es que, indudablemente, el futuro de doña Michelle Bachelet está clarísimo. Las primarias hoy día son irrenunciables. Si se quiere rescatar la credibilidad de la política, tiene que haber. Tiene que haber, en todos lados. Ahora, va a haber primaria en la derecha y va a haber cuántos son conservadores en la política desde mi punto de vista de la derecha, como mi amigo Barrientos, es decir, absolutos, un poquito talibanes, y cuáles son los poquitos liberales que quedan en la derecha. Y en la concertación va a pasar lo mismo. ¿Por qué le dice talibán si él es protestante, no es talibán? ¿Por qué le dice eso? ¿Por qué interrumpe? Siga nomás, porque usted no nos trate tan mal a mi querido amigo Jaime. Porque lo está mirando como la cara. Siga, siga. Está súper clara aquí. Entonces, y en la concertación, es decir, ir a la oposición, porque aquí debe haber una primaria de gobierno en la oposición. El que se quiera ir por fuera, se va a ir por el callejón, al fondo. Entonces, Marquito, si anda con la tontera de que él es por fuera, no. Es decir, se va a ir por el callejón y va a desaparecer, que yo creo que no es. Y el París y Belasco. Aquí hay que colocarse a disposición en una primaria de la soberanía popular. Y decir, ¿qué opina? Y le va a dar una opinión al Chile político quiénes son los que no sé. Quién es la candidata. Está claro que la candidata del Partido Socialista y del PPD es Michelle Bachelet. ¿Pero la señora Bachelet estará dispuesta, perdón, Tomás, a ir a una primaria? Sí, claro. Porque es que no ha hablado nada, entonces por eso te pregunto. Pero si ella es funcional y no va a hablar. Pero ¿tú piensas que sí está dispuesta a ir a una primaria? Mira, ella es una mujer responsable y yo creo que si su decisión hubiese sido no ser candidata, ya se lo habría anunciado al país, habría dicho muchas gracias por su confianza. Pero yo seguiré en mi cargo. Ella va a seguir en el cargo y no va a intervenir en la política nacional hasta que no deje el cargo. Gracias. Jaime Barriento. Yo tiendo a compartir lo necesario que es la existencia de primarias. La verdad es que estos espacios de participación para la ciudadanía le hacen muy bien a la democracia. Yo espero que en nuestro sector estas primarias se lleven de buena manera. Primarias abiertas, transparentes, de cara a la ciudadanía, en las que podamos plantear proyectos para el país, para los respectivos distritos en que también va a haber primarias parlamentarias. De tal modo que yo creo que este nuevo sistema... Bueno, hoy día sí, hoy día nosotros estamos con una primaria por delante el 30 de junio también. Vamos a tener una primaria dentro de la UDI para determinar el candidato a diputado por el Distrito 13, al que yo pretendo representar. Y a mí me gusta el sistema porque fíjate que además nos ha obligado a recorrer cada uno de los cerros de la ciudad con mucho tiempo, conocer muchísima gente, poder plantearles cuál es nuestra visión y ponernos también a disposición para hacernos parte de un proyecto inclusivo, Tomás. Porque finalmente creo yo que eso es lo que la gente está demandando, participar, participar del proyecto, poder aportar. Hay tantas buenas ideas. Nosotros no... Yo creo que la política de hoy no está para iluminados, no está para personas que creen que pueden hacerlo todos solos. Yo creo que la política de hoy es para aquellos que son capaces de convocar, de liderar un proyecto que aglutine, que motiva a muchas personas. Y en eso hemos estado nosotros durante el verano, convocando, invitando a participar al dirigente de base que tiene aportes muy relevantes que efectuar y que cuando uno los lleva a un programa más general, ciertamente que son muy importantes para poder enriquecer dicho programa. Así que yo veo con muy buenos ojos la primaria y ojalá que esta se desarrolle de la manera más limpia y transparente posible. Y ojo, lo único que quería es ojo con candidatos como Orrego y como otros que suelen lingunearse. Porque la verdad es que cuando uno ve la experiencia comparada, cuando uno ve la experiencia comparada, hay veces en que ocurren las sorpresas. Don Cristiano Orrega. No, mira, yo ya lo decía, el tema de la primaria a mí me parece un elemento súper importante y creo que no solo a nivel presidencial, sino que bueno que se haga a nivel de diputados también, a nivel parlamentario y que se haga, digamos, en todos los partidos mucho mejor también. O sea, que hay una interna en el partido, en cada uno de los partidos ya elige a una persona y posteriormente una primaria mayor para poder tener la representación. Nosotros hoy día, por ejemplo, en el Distrito 12, en Marga Marga, como Partido Socialista, tenemos tres personas inscritas para las primarias de diputación, que es lo que a nosotros nos interesaría que ocurriera en la provincia del Marga Marga. Y eso creo que le da alguna... Gabriel Aldonay. Gabriel Aldonay, Paulina Odanovic y Marcelo Chilin, actual diputado de la provincia. Entonces, eso le va a generar una dinámica y una movilidad interesante, creo yo, a nuestro partido en la provincia y de alguna u otra manera también va a poner en el tapete a la persona que nos va a representar también en ese escaño en la provincia del Marga Marga, lo que lo hace interesante, creo yo. Por lo tanto, yo creo que no hay que tenerle miedo a las primarias, hay que tratar desde una lógica participativa, poder invitar a todos a que se manifiesten en estas primarias, que la ciudadanía esté presente, porque las personas que son electas, al fin y al cabo, son las personas que lo representan. Son las personas que de alguna u otra manera tratan de tomar ciertas ideas, tratan de escuchar un poco lo que se dice y de alguna manera llevarlo a una instancia mayor para poder buscar algún tipo de soluciones. Por lo tanto, yo invito a la ciudadanía a participar de cualquier proceso de primaria que se dé, porque es importante. Gracias, Cristian. ¿Enrique? Sí, claramente es lo que debiera haberse hecho hace mucho tiempo este tema de las primarias, porque permite además terminar con los candidatos designados a dedo o los candidatos designados desde el nivel central, que más de alguna vez ocurrió en nuestra región, candidatos santiaguinos que aparecían aquí, que incluso todavía tenemos algunos parlamentarios vigentes, hoy día que son más santiaguinos que de nuestra región. Por lo tanto, creo que las primarias les van a hacer bien a todo el mundo, porque nos van a acercar además a la gente, las vamos a poder escuchar, vamos a tejer redes, en fin. Desde cualquier punto de vista, el tema de las primarias es sano. Y va a ayudar también a refrescar un poco la política y a lo mejor hacer llegar al Parlamento a algunos dirigentes que de otra forma no habrían podido. Por lo tanto, 100% de acuerdo con las primarias. ¿No crees que la gente se puede cansar un poco con tanta elección, la primera de la Mocasa Cristiana el 19 de enero? ¿No crees que eso puede ir en agotamiento a la elección final? Puede ser, pero también está la labor de nosotros, de los que participamos en política, de reencantar a la gente. ¿Y cómo la vas a reencantar? Tú escuchándola, haciéndola participar, haciéndole ver lo importante que es para nosotros poder recoger la inquietud que ellos tienen, para poderla llevar ya no solo en el plano de las ideas, sino también a materializarlas. ¿Te puedo interrumpir? Perdón, Enrique, en relación... Pidele permiso a Rodrigo. Yo creo que el punto que ambos plantean es tremendamente relevante, porque en mi opinión, aquí falta... A mí no me gusta la regulación por la regulación, pero aquí falta un poco más de normativa respecto de cómo deben desarrollarse las primarias también y en general las elecciones. Porque es efectivo que dos años de corrido con elecciones, una municipal, otra parlamentaria, y además cada una de ellas eventualmente con primarias, la gente va a terminar aburridísima. Y además una elección que va a ser consejeros regionales, diputados, senadores, presidenciales... O sea, ahí en algún momento se va a hacer un ajuste. Pero ojo, o sea, teníamos el reclamo de la ciudadanía, de la no participación, de que no somos escuchados. Entonces, hoy día le estamos abriendo todas las puertas para que puedan intervenir en todos los procesos electorales y de todo nivel. ¿Podríamos aprovechar el voto para elegir la Miss Chile también, al mismo tiempo? No, porque yo creo que ahí el tema de la Miss Chile escapa de la importancia de las labores que uno desarrolla, por supuesto. El problema que yo le quiero plantear es que al final todavía hay mucha gente que no va a votar, y que por varias razones. Y una de ellas puede ser por el binominal, porque en el binominal está claro que los candidatos, la gran mayoría a veces hacen tan elegidos los parlamentarios antes de serlos, antes de ir a la elección, tan elegidos al momento en que se lo eligen los partidos. Entonces, si hubiera un binominal eliminado, hubiera un sistema de elección, a lo mejor podría haber más participación, ¿no crees tú, Tomás? Es decir, indudablemente que lo que ha perjudicado a la política ha sido el binominal. Exactamente, no hay ninguna duda. Pero yo, tomando lo que decía mi buen amigo aquí de las primarias, yo te voy a decir una cosa. Si no se controla los caudillismos, los acarreos, las pasas de micro, los repartos estos, el usar los aparatos, la primaria va a hacer un chiste. Porque nosotros sabemos perfectamente, yo te lo puedo decir hoy día sin ningún problema. ¿Existía alguien que pudiera levantar el dedo chico este en Valparaíso sobre la democracia cristiana cuando Pinto conducía a Valparaíso? ¿Cuál Nerón? Nadie. Y cuando Aldo Cornejo dejó de ser su amigo, porque me quedó. En Viña, ¿tú crees que alguien en la izquierda tenía alguna posibilidad de hacer algo en Viña mientras estuvo Atila González, ¿me entiendes en esto? Nadie. Hoy día, ¿quién dirige la UDI en Viña del Mar? La señora Maldonado. ¿Y quién dirige Renovación Nacional en la región? Mi buen amigo, al ir al shawán, pues. Mientras no cambiemos eso, desde el debate interno de los partidos, la discusión a hacerse hace a la ciudadanía, con los méritos, con ir a la calle, estamos fritos. Yo creo que está en una cosa muy crítica, entonces se puede reencantar esto. Pero tiene que tener toda la disposición a hacer eso. Para que no sea el debate un problema salón. Yo te digo, yo lo viví con González. Discrepar con él era fuera. Y te pasaba el ABC y pasa lo no hacer. Y si eso no cambia, estamos súper complicados en la credibilidad de la política. Por eso que le puse sentido de humor diciendo, aprovechemos elegir la mischila en el mismo voto. Debo decir que suscribo... Suscribo 100% lo que ha dicho Tomás. Es necesario que los líderes políticos de todos los partidos entiendan que cuando hay una voz disidente respecto a lo que se piensa, no es porque se está en contra, sino es porque uno piensa distinto y cree que es mejor para el partido y para la ciudad. En este curso no se permiten las interrupciones. O yo... Pero sí la tolerancia. Enrique, la tolerancia. La semana pasada hablábamos aquí... Jaimito habla ahora, le toca a Jaimito. Nos hablábamos aquí la semana pasada... Cháigame el puntero, por favor, porque le vamos a pegar aquí al niño. Un reglazo, un reglazo hay que pegarle al niño Tomás. Hablábamos la semana pasada y yo creo que vuelve a quedar de manifiesto Tomásito. Se hubo una escuela. Vuelve a quedar de manifiesto Tomásito que en realidad nuestro sistema político necesita una revisión un poco más profunda, porque hemos ido haciendo unas adecuaciones que efectivamente son parte. Y esa mirada profunda, más general, más desde arriba, yo creo que es imperiosa para poder finalmente tener un sistema político y una democracia sana. Por ejemplo, hay que preguntarse de cuánto debe ser el periodo presidencial. Yo creo que a Chile le está haciendo mal tener un periodo presidencial tan breve sin reelección, porque la mirada de largo plazo suele estar ausente. Yo creo que ahí hay un punto que al menos merece ser debatido nuevamente. El que las elecciones municipales y parlamentarias estén tan solo a un año de diferencia, también yo creo que hay que revisarlo, porque la ciudadanía efectivamente se agota con dos elecciones consecutivas, y más aún con un periodo presidencial tan breve, porque finalmente se transforma en un periodo presidencial en que las grandes decisiones se toman los dos primeros años. Las grandes transformaciones se pueden hacer durante los primeros 24 o 36 meses. Lo que tú también planteabas, Tomás, esto de la elección de los consejeros regionales en un territorio que no corresponde a ninguna de las divisiones del resto de las autoridades, también hay que repensarlo. Y por cierto, en el binominal, que yo creo, a diferencia tuyo, que le ha dado estabilidad política a nuestro país, no es un dogma, y puede ser revisado, pero la pregunta es cómo lo mejoramos. Porque cuando uno dice, bueno, ya, ¿cómo vamos a mejorar el sistema binominal del que tanto se habla? La verdad es que ni siquiera dentro de cada partido hay una moción única. Dentro de Renovación, dentro de tu partido, dentro de la misma UDI... Estos sacan cuentas, a ver qué me conviene. Pero mira, si más allá de eso, lo que hay que hacer, como te digo, es que la solución al problema de la participación no pasa porque el binominal exista o deje de existir. Pasa por, en realidad, tener un sistema político un poco más coherente, porque con las partes que hemos ido poniendo, como que se desdibujó. Gracias, Jaime. Cristian. Oye, Cristian, es el síndrome CDA. ¿Cómo voy a ir? Entonces sacan la cuenta, cambiamos la binominal. ¿Pero cómo lo cambiamos? Estaría bueno por aquí, pero se me... Bueno, si la solución al tema del binominal claramente está en una calculadora de cuánto me toca a mí en representatividad en el Parlamento. Y mientras eso oprime, yo creo que es un poco difícil poder pensar en algunas soluciones distintas. Más cuando hay otros elementos que en algunos partidos se han hecho prácticas, por decirlo de alguna forma, que escogen a un personaje un poco famoso, que no tiene ni participación política ni nada, sino que tiene una buena adherencia, digamos, ciudadana, y lo ponen de candidato para que esa persona, ¿no es cierto?, que no tenga una mayoría... Oye, pero acabas de tocarlo, te buscamos un minuto de silencio porque se fue la calidad de ocho, por ejemplo. No se ha ido, no se ha ido. Entonces yo creo que ese es un tema que no menor a considerar. Yo creo que la política es necesaria. La política en la historia, desde sus inicios, ha sido un elemento importante y creo que no podemos de alguna manera jugar con ella. O sea, quienes de alguna manera participamos en política de alguna u otra forma, tenemos que poner la seriedad, poner la rigurosidad y exigir de que esto ojalá se haga de la mejor forma. Aunque te duela. Bueno, es que hay que asumir, hay que asumir eso. Hay que asumirlo, es parte de la responsabilidad que cada uno tiene. Yo creo que más allá de lo que tú dices, que es la pura calculadora, yo ahí también tengo un matiz. Porque está bien, tal vez hay algunos que están con la calculadora, pero también desde el punto de vista teórico, si uno lo ve desde el punto de vista estrictamente constitucional y la teoría política, también hay que definir si queremos un sistema proporcional o no. Eso es lo que está en juego. Entonces está bien, tal vez algunos tienen la calculadora. El problema también tiene que ver con que la soberanía no está residiendo en el pueblo, porque la verdad es que, aparte de que está armado así, los independientes no tienen participación alguna. Los independientes están muertos, no pueden ser parlamentarios, salvo que vivan en lugares en que pueda el caudismo funcionar, como ha sido en la segunda región o en la última. O sea, para los independientes es tremendo el desafío que tienen que hacer, porque es competir con dos máquinas tremendas, que ya están de alguna u otra manera compensadas, en decir uno tuyo, uno mío. Es así de claro. Ok, yo le quiero agradecer a Cristiano Urrea, Enrique Kisteiner, Tomás de Rementería y Jaime Barrientos. A usted agradecerle por una vez más estar en esta cita regional de fin de semana y le ofrezco un minuto para cada uno para que se refiere a Cristiano. Su minuto. Bueno, yo invitar a toda la ciudadanía de Quilpue, ¿no es cierto?, a seguir disfrutando la programación de verano que el alcalde Mauricio Viñambres ha llevado a nuestra comuna. Hoy día y mañana sábado se va a estar desarrollando el Festival de Jazz, Eugenio Reingifo, que fue un concejal de nuestra comuna. Y durante el mes de febrero vienen un montón de actividades importantísimas, entre esas tenemos el Festival de la Cerveza, que se va a desarrollar entre el 20 y el 24 de febrero, donde tenemos artistas invitados, Sinergia, La Tomo Como Rey y cerramos la Fiesta de la Cerveza con los tres. Entonces hay un panorama interesante en Quilpue, así que todos invitados a participar cordialmente. Gracias. Don Enrique Kistainer. Solamente señalar que estamos muy contentos como gobierno en lo que dice relación con el empleo que estamos dando y la baja en el desempleo que ha sido constante en nuestros tres años casi ya de gobierno. Hemos llegado a una tasa del 6,1%, que mucho tiempo no se daba, en nuestra región del orden del 6,4 al 6,6, histórica. Cuando asume este gobierno la región tenía sobre dos dígitos de cesantía. Por lo tanto creo que en tres años las cosas se han hecho bien. Se pueden haber cometido errores, pero indudablemente se ha avanzado en el sentido que se quería. Esto es generar más y mejores oportunidades y más trabajo para todos nuestros habitantes. Un saludo para todos los amigos en sus casas y un agravo compartir con ustedes. Gracias. Tomás de la mentería. Yo le quería decir a Jaime que cuando él decía que no es pura calculadora, claro, es calculadora y memoria. Es decir, cómo me fue la última vez. Esa es la otra parte, es lo que te faltaba, era calculadora y memoria. Y la otra es que, mira, este sistema binominal es una mala copia del sistema político norteamericano. Es una mala copia, porque es excluyente. Y es como ser capitalista sin capital. Es decir, tienes que servirte de otro. Y yo creo que el problema que se ha puesto aquí fundamentalmente, porque tú en esto, como desea Rodrigo, tú eliges, pero no decides. Te dicen, mire, estas son las dos alternativas. Y usted puede elegir, pero no decidir. Usted nos viene a pedir y a proponer que haya más de dos. Entonces yo creo que ha sido malo. Ya pasó. Ya comparto en la concertación, uno de los muchos de estos 20 años que les gustó el terno, les quedó bien, se dieron cuenta que la manga les quedaba bien, los botones cruzaban, y yo de aquí no me muevo. Pero yo creo que ya es el momento de que se mueva. Gracias. Don Jaime Barrientos. Quiero ocupar este minuto, Rodrigo, primero para agradecer, agradecer a más de 400 dirigentes que durante enero aceptaron una invitación a compartir en mi casa con nuestro equipo para plantear ahí una serie de inquietudes, para poder conocer cuál es la realidad de cada uno de los cerros, profundizarla, porque durante cuatro años yo tuve el privilegio de recorrer Valparaíso y ahora estamos construyendo una propuesta desde una perspectiva distinta. Yo quiero agradecer porque hemos terminado esta semana este ciclo de reuniones en mi casa de Cerro Placeres con los dirigentes de base de nuestra ciudad y muchos de ellos hicieron un tremendo esfuerzo para poder participar. Así que a todos ellos muchísimas gracias. Y lo segundo, invitar a los ciudadanos de Valparaíso y también de toda la región, a los turistas que visitan Valparaíso a disfrutar este día viernes, sábado y domingo del Festival Nacional de la Tonada y la Cueca en la Caleta El Membrillo. Están todos, por cierto, cordialmente invitados. Muchas gracias. Van a ser muy bien atendidos, así que por favor vayan a la Caleta El Membrillo. Muchas gracias Jaime Barrientos, Tomás de Rementería, Enrique Gisteiner y Cristiano Urrea. Y a usted que nos está mirando le agradecemos que de San Antonio hasta los Andes participen, nos vean, nos escriban, llamen por teléfono a los programas y por sobre todo que sigan sintiendo que este, su canal, Quinta Visión, es su voz local. Estén ustedes muy bien. Gracias. 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 Gracias.